¡Hola amigos! Los invito a conocer cinco momentos en el Junior Express. Llega un pasajero muy misterioso. Mi nombre es... Mi nombre es... ¡Mister Misterio! ¡Sí! Capitán, acaba de arruinarme todo su penso. Ay, perdón. ¿Es Carlos o no es Carlos? No sé. No se les ocurra contar lo del imitador. Apa, lo conté yo. ¡Tarán! Damas y caballeros, niñas y niños, permítanme presentarme. Soy Ricitas, el imitador. Apa, somos iguales. En la cocina viviremos momentos sorprendentes. ¡Wow! Está quedando muy divertido. Hay que decir, hay que decir. Usted se está riendo de mí en mi propia cara. ¡Franchi, saca algo! ¿Algo como qué? ¿Como posar? A veces, con algunos invitados, las cosas pueden ponerse... ...un poco complicadas. Vamos más rápido entonces. ¡Velocidad! Me voy a disfasar de oso. Yo de frambuesa. Y yo, seré una pulga. ¿Pulguita Carlos? Sí. ¿Me puedes decir dónde puede estar tu amiga Rita la Pulguita? Oh, mi amiga Rita la Pulguita. Síganme los perros. ¡Mire, una pulga gigante! ¿Qué es una pulga? ¿Una pulga? ¡Monstre horrible, te atraparé! ¡Mira, un raro! ¡Mira, un raro! ¡Mira, un raro! ¡Mira, un raro! Gracias por ver el video.